Ah, qué bueno, chicos, ya. ¿Qué vamos a hacer? Y los acuáleros están por aquí también. No, 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 lápices. Comunes, bueno, los que tengan. Si tienen escrito, plumones, lápiz normales, acuarelados, los que tengan. Chicos, vamos a hacer algo hoy día. Bien bonito, ¿ya? Esto, en términos normales, si hubiéramos estado en clases presenciales, lo habríamos hecho con témpera, pero como no podemos, y es más fácil, más rápido, con lápices de colores, y además que ustedes todos tienen lápices, entonces, los que tengan, ¿ah? Los que tengan. Como les repito, pueden ser lápices, escripto, plumones, lápices de colores, lo que tengan. ¿Qué vamos a hacer? Qué bueno, ah, qué bueno, Gael, por fin, qué bueno, qué bueno, qué bueno. ¿Son escritos, Gael? ¿O no? Ah, mejor. Ya. Chicos, vamos a hacer lo siguiente. Tienen que tener el papel que trajeron para hacer la figura, ¿ya? Tijeras, lápices de colores. ¿Eso lo tienen? ¿El papel cuadrado o el papel circular? Es que tengas, tú no hiciste el circular, Gael, en la clase pasada, entonces haz el circular. Yo no sé qué hay que hacer. Ya, pero te voy a decir ahora. ¿Ya? ¿Te agrícola hoja? ¿Grando o mediano? Ya te tengo, o sea, esto está mal. A ver, muestra. El amarillo, el amarillo. ¿Ya? Ok. Ya. Ya, escúchenme ahora lo que les voy a decir, chicos. Dime, dime, dime. Dos cositas en realidad. Ya. Y una es que no tiene mucho que ver con la clase. Bueno, la primera, que tiene que ver con la clase. ¿Ya sacrifico una hoja? Ah, ya. Ya la sacrificaste. Ya la estoy sacrificando ya. Ya, y la segunda cosa, al final de la clase le puedo mostrar unos dibujos que yo hice. Pero claro, pues, claro. Pero es para que haya que doblarlo así. Para que la hagamos rapidito para tener un tiempo. Ya. ¿Qué vamos a hacer, niños, ahora? Quiero que me pongan mucha tensión. Ya, Gael. Muy bien. Así. Bien. Primero los pelitos estos. Ya, chicos, escúchenme bien. Ustedes van a doblar el papel. ¿Ya? En forma pareja. ¿Así? Así. Como un cuarto del círculo. Más o menos un cuarto, claro. Chicos, escúchenme antes de ejecutarlo. Quiero que me escuchen, ¿ya? Entonces, repito. Tienen que tener el papel, tijeras, lápices de colores. Y a mano un cuaderno. Pues, ojalá fuera el de artes. Ojalá. ¿Tienen el cuaderno de artes por ahí cerca? Tengo el cuaderno de artes, pero es que este, como que es muy grande. Tienen que arreglar algo. Es muy grande y no es como cuadrado. Tienen que tener para aquí cerca. Ya. Bueno, entonces, chicos, si no tienen el cuaderno a mano, en una hoja, otra hoja cualquiera. Ya, bueno, aquí tengo un cuaderno que ocupo para apuntar cosas. Ya. Necesito una hoja limpia, desocupada, ¿cierto? Allí la tengan a mano. Claro, puede ser. Ya. ¿Qué vamos a hacer, chicos? Es que tengo que desocupar algo para poder... Ya. Ya, niños. Van a tomar el papel, lo van a doblar. Ya. Doblen el papel una vez y me lo muestran. Una vez. Ya. Ahora, dos veces, la segunda vez, lo vuelven a doblar. Ya. Ahora van a hacer recortes por los lados. Por los lados y al centro. O sea... ¿Puedo hacer un ejemplo visual? Bueno, según va a doblarlo. ¿Alquer corte? Hola, Elías. Chicos, lo doblamos una vez. ¿Cierto? El que tengan. Circular, rectangular, cuadrado, lo que tengan. ¿Ya? Doblémoslo una vez. No, corte. Pero lo doblaste, Elías. Está doblado. ¿Tu papel? A ver. No, pues, tienes que doblarlo. Si no, no resulta. ¿Ya? Ya. Doblémoslo una vez. Dos veces. Una vez. Dos veces. Y lo muestran. Puede ser cuadrado, circular, como quieran. Pero tiene que quedar. ¿Así, profesora? Tiene que quedar parejito. Tiene que estar cortando por las orillas. Entonces. ¿Pero corto por arriba? Profesora, corto por arriba. ¿O no? Ah, qué bonito. ¿Ese de quién es? Profesora, corto por donde está doblado o no. Claro, por donde está doblado, pero los cortes chicos no lo van a dar. Se va a separar, pues. Se va a separar. No. Profesora. Pero si está doblado o no. ¿Corto por acá? ¿Dónde está doblado? Ahí está doblado, entonces lo corto y no se va a soltar. ¿Puedo dar con lo que doblé? Me dejan preguntar algo. A ver, espérense, porque Gael me está preguntando. A ver, dime Gael. ¿Lo corto por acá? Sí, mi amor. ¿Y en la parte donde está doblada? Ahí. ¿Hay donde lo doblaste? Así como un volcán. Como el claro. Y ahora, por la parte donde está doblada. Sí, sí. Para separarlos. No, pues no se separan porque está doblado. No, doblado, Gael. O sea, no, no, sí. Ah, sí. Ese es el trabajo anterior, ¿no es cierto? Lucas, eres tú. Yo solo tengo que hacer este. ¿Así? Ya hice el anterior. Pero está doblado dos veces, Violeta. Profesora, yo no estuve en la clase anterior, pero se lo muestro ahora. Ya, te quedó muy bien. Chicos, los trabajos que hicimos la clase anterior, todos, ustedes los van a guardar en su cuaderno de artes y luego los van a pegar. Ya, pueden ir dos en una hoja o si quieren una en cada hoja, como quieran, ¿ya? Para que no se pierdan. Ya, entonces, eso que hicimos la clase pasada quedaron guardaditos. Lo que estamos haciendo ahora... Profesora, ya se separaron dos hojas, ya. Gustavo, porque tenía que ser en la parte doblada, mira, ahí. Ahí donde estaba doblado, no afuera. Solo ahí. Solo ahí. Donde está doblado, ahí. Ah, ya. ¿Dóblado? ¿Esta parte? ¿Por qué lo hice mal? Donde está doblado, claro. Ahí donde lo doblan, pues, chicos. Ahí, ya. ¿Ya? Ya. Ahora, como lo doblamos dos veces, fíjense la parte donde está juntita. Fíjense que está juntita, hay dos partes juntitas. A ver, extiéndelo. Lucas, tú eres tú, ¿cierto? Que no te veo bien de acá. Ya. Extiéndelo. Ábrelo. Abre tu papel. Ya. Fíjate en la línea que se produjo al centro cuando lo doblaste. ¿Ya? Ahí, en eso, aquí está el medio. Dóblalo otra vez. Dóblalo. Júntalo. Junta el papel. Listo. Entonces, aquí tengo que cortar. Claro, por esa parte. Ah, ya. Lucas, lo juntaste. Se corta por la línea que se hizo al doblarlo. Exactamente. Cuando tú lo doblas. Eso, me hubieran dicho eso en vez de decir donde se dobló. Ya que si no, se entiende como que hay que separarlos. Gael, donde está doblado, fíjate. Donde doblas tú, fíjate que queda como una línea, ¿cierto? Ya. Pero hay muchas partes que están dobladas. No solo al centro. Fíjate acá. Donde esté doblado, en todas esas partes, porque acuérdense que el círculo, en el caso de Aelen, tinto. Ya. Ahora los van a doblar, chicos, todas las veces que puedan, una vez. Una vez. Profe, ¿era del papel grande o el chico? El que tenga. El que tenga. Ojalá fuera el chico. Pero de todas las veces que pueda, una vez. No, sí, tengo chico, pero como veía que mis compañeros tenían uno más grande. Lo que pasa, a ver, chicos, lo que pasa es que el papel luz del chico es más fácil de trabajar, ¿cierto? Ya, profesor, ahí está el mío. Ya. Vuelve a doblarlo ahora, Gustavo, todas las veces que puedas. Y vas recortando. ¿Ya? Con la parte doblada. Como, profe. Ya. ¿En toda la doblada hay que hacerlo por las partes que se dobla? Donde quedó doblado, claro. No la parte abierta, sino donde doblaste. ¿Ya? Entonces lo doblo de nuevo. Como podamos. Le corto de nuevo. Por ejemplo, así. Así. Y lo vuelve a recortar. ¿Ya? A ver, lo tengo así. Entonces lo doblo de nuevo y corto esta parte de nuevo. Exactamente. Exactamente. Dime. Estoy todo el rato buscando las tijeras y el, y el, o sea, y esas, las tijeras. Y, entonces, o sea, ¿qué hago ahora? A ver, muéstrame el papel. Muéstramelo. ¿Ahora lo doblo de nuevo? Estira, ábrelo, Damián, para verlo. ¿Cómo quedó? ¿Cómo quedó? ¿Profes solo se tenía que cortar en la parte donde estaba doblado? Solo ahí, ya. Dóblalo ahí. Fíjate bien en todas las partes que está doblado. ¿Cierto? Todas las partes que tú doblas lo vas recortando. Donde queda dobladito. ¿Ya? No en la parte de afuera. Dijiste que lo abran al guapo. Ya lo abrí. Ay, ya. Ahora. Hice algo con el círculo y me quedó así. Bien, Gael. Muy bien. Ya. Ahora recorta las partes que no... ¿Ahora así? Que no recortaste. Ahí. En la parte donde doblaste, al medio, fíjate, Lucas. Ahí. Oye, que te quedó bien. Mira. ¿La persona ya lo abro? A ver, chicos. Vamos a ir por orden, ¿ya? Para que alcancen todo. ¿Ya? Ábrelo a Gustavo. Después de Gustavo viene Lucas y ahí yo les voy dando el turno. A ver. Gustavo, a ver. A ver. ¿Quién más va a mostrar? Está todo roto. Se cortó todo. No importa. Hablo de nuevo, Gustavo. Ah, no. Pero ahí te quedó bien. A ver, a ver, a ver. Ábrelo. Ábrelo. Lo sabe y me quedó así. Ahí. Bien. Entonces, Damián. Ah, pues, muéstramelo nuevamente. Muéstramelo. A ver. Damián. Ahí me quedó. Así me quedó. Ahí. Ya, que se va. Ahora voy a intentar hacer otro. Ahora, ese papel, Damián, escúchame, ese papel lo vas a colocar sobre una hoja. Muéstrame la hoja. A ver. ¿Qué tipo de hoja? ¿Un papel lustre? ¿Una hoja de cuaderno? Puede ser la hoja de cuaderno. A ver, ahora voy a hacerlo con puras, con puras, como se dice, con puras aberturas, con puras cortes circulares. Bueno, sí, sí es libre. Damián, en el cuaderno que yo les había pedido, ¿se acuerdan? O una hoja de cuaderno. No otro papel lustre. Una hoja más grande. ¿Ya? William, ¿cómo vas tú? O sea, pero no sé qué lo iba a hacer con el círculo. Ah, bien ese, amarillo, bien. Mira, dúblalo ahora, tal como está, y en la parte del centro, una vez, ahí nomás. Y en la parte del centro, hazle otros cortes. En la parte, ahí, en la parte, esa parte, en la parte del centro. Otro corte, muy bien. ¿Dónde está Ola, no es cierto? Profesora, ya terminé el mío. A ver, Violeta. ¿Puedo hacer la hoja más grande? Bien. ¿Tienes el cuaderno de arte, Violeta, mano? Eso, súbelo. Déjalo bien arriba, Damián. Bien arriba, bien arriba. Hacia el lado, hacia el lado, hacia el lado. Ahí. ¿Qué vas a hacer? Vas a pintar todos los espacios. Luego lo corres, hacia abajo y vuelves a pintar. ¿Ya? ¿Entendiste, Damián? Ya. Creo que ahí quedó al final. Ah, bien. Bien. Ahora. Uy, que te quedó. Te quedó muy bien. Ahora, ¿qué vas a hacer? Mira qué lindo quedó eso. Chicos. Ahora, en una hoja de cuaderno. O cuaderno. ¿Tienen a mano por ahí? Muy bien. ¿Qué vas a hacer, Elía? Elía, Elía, ahora lo pintas. A ver, muéstrame lo que hiciste. Muéstrame lo. Ya. ¿Lo pinto de cualquier color? Ahora, Elía, es que estaba con Elía recién. A ver, Elía. Elía, quiero ver lo que estás haciendo. Profesora, aquí tengo un resultado. Ah, bien. Pues viste ya. Eso, déjalo encima de otra hoja de cuaderno, Gustavo. Y vas a pintar de colores todos los espacios. ¿Entendiste? O sea, todo el cuaderno, toda la hoja. Colócalo encima de otra hoja. ¿Ya? Y los espacios. Yo voy a hacer otro porque se me rompe ahí. Ah, o sea, que lo pongo ahí y entonces... Y lo pinta. Pinta en los espacios, claro. Yo voy a hacer otro porque se me rompió. El color que yo quiera, ¿verdad? El color que yo quiera. Sí, los colores que ustedes quieran. A ver, muéstramelo. ¿Con quién estaba hablando recién? ¿Qué se corrió? A ver. ¿A quién se le rompió? A mí. A ver. No, no importa, no importa. Mira, escúchame. Ese papel, ponlo encima de una hoja. No lo hagas de nuevo. Ponlo encima de una hoja, sin pegarlo. Lo pones encima. Y todos los espacios los vas pintando. ¿Ya? ¿Ya me lo hacemos nosotros? Los colores. Los colores que ustedes quieran. ¿También lo hacemos los demás? Todos. A ver, a ver, Gael, ¿cómo te quedó a ti? Viste que te quedó... Ah, pero te falta recortar. Te falta. Los espacios que son muy grandes. Claro, los que están doblados, ahí te faltó. Pero te quedó muy bien, Gael. Sí. Ya, ¿qué más lo va a mostrar, Dana? Y quiero ver el tuyo. ¿Qué más lo va a mostrar? Danais. Profesora, a mí me encantó cómo me quedó la primera. Tía, se lo estoy mostrando. No sé si lo ve. Ah, qué bonito quedó eso. Ya. Ahora ponlo encima de una hoja de cuaderno y vas pintando todos los espacios de colores. A ver, Violeta. A ver, ¿qué nos va a mostrar, niños? Hoy los felicito. Hoy día han estado muy, muy activos. Profesora, ¿tengo que hacer muchas repeticiones en toda la hoja de eso? Si te alcanza, sí. Uno o dos veces, por lo menos. Dos veces. Violeta, pero una vez que lo hayas... Violeta, una vez que lo hayas marcado, lo pintas de colores. ¿Ya? Te quedó muy bien, Violeta. Gracias. Ahora lo pinto. Ahora lo pinto. Sí, es otro círculo porque... Ya. A ver, ¿qué más me va a mostrar, Lucas, tú? ¿Tú? ¿Tú? No sé, después lo voy a ir reformando. A ver, chicos, muéstranmelo. Ya. Vi entonces de Gaelle, Gustavo, Damiana, Violeta. Me faltan. William me estaba haciendo. Lucas, ¿alguien más lo había mostrado? ¿Quién era, chicos? Para colocar el nombre acá porque los voy a anotar. Ya, me dan los nombres. Toda la salida. Ya, chicos, a ver. A ver, a ver, a ver. ¿Qué me da los...? A ver. Profe, yo fui el otro. Tu nombre, tu nombre. Alonso. De Gregorio. Tu nombre. Lucas. Tú. Chicos, los nombres para anotarlos porque esto tiene una nota después. Danais Molina. Ya. Está la Danais. Está Damián. Está William. Está Gael, que hoy día le quedó súper bonito. Está Gustavo. Sí, se me rompió un pedacito porque es corto y grande. Profesora, ya lo pinté ya. Cristóbal Araya. De colores. Ya lo pinté. Ah, mira. Ya. Gustavo, bien. Gael. Yo lo estoy pintando. Lucas, tú también. Joaquín, ¿cuál es tu apellido? Ahora lo voy a pegar. Gómez. Joaquín Gómez. A ver, muéstrame el tuyo, Joaquito. Joaquín Gómez. Me encanta. Joaquín Gael, te quedó súper bien. Tía, yo no tengo un cuaderno a mano, pero lo voy a hacer en una hoja entera blanca. En una hoja. Después lo pegan, ¿ya? La próxima clase, uno por uno, me va a ir mostrando lo que hicieron y el trabajo de hoy. ¿Ya, niño? Yo estoy haciendo otro, por si acaso. ¿Ya? Bueno. Lucas. ¿Muestra vez tuya? A ver. ¿Me escucha, profesora? Bien, mira que te quedó bonito. ¿Te alcanza para repetirlo? ¿Te alcanza para repetirlo abajo? ¿Cuál es tu apellido? Ah, verdad que... Lucas, tu apellido. Ahora que me acordé decía, en la sala de espera decía Zoom Tecnología. Sí, pues si tenemos tecnología, pero acuérdense. Ah, verdad, sí, porque lo había reemplazado por arte para seguir con lo de los origamis y terminar las notas. Lucas, ¿cuál es tu apellido? Lucas. Hago lo mismo al lado. Lo mismo, sí, lo mismo. Con otros colores, Damián. Qué lindo. Es Lucas Mundata. Lucas Mundata. A ver, muéstrame el trabajo, Luquita. De nuevo. Muy bien. Repítelo abajo. Muy bonito. Tuve que pegarlo con cola fría. No, mi amor, no lo pegue. No. Lo pones encima de una hoja y pintas los espacios. Sin pegarlo, porque después tienes que sacarlo. Para ver cómo te quedó. ¿Le puedo mostrar lo que quería mostrarle? Bueno. Ya, aprovechando que estamos terminando ya la clase. Eran unos dibujos que yo hice. Ya, aquí está el primero. Voy a mostrarlo mejor así. Así. Vamos a dar vuelta a la cámara. Ahí. Este es el primer dibujo. Mira. El metro. Sí, el metro. Ya, este es el segundo dibujo que es este de acá. Ahí voy a dejar todo donde se ríe. Este es el segundo dibujo que también es del metro. Sí, están las estaciones. Parece. Hay túneles ahí. Algo veo. No, es un tren. A ver. Ahí se ve bien. Bien. Es que de lejos se ve. Claro. Ahí está el tren. Bien. Un carro. Ya, el siguiente dibujo. Este no lo vea. Porque este es otro como personal. Oye, tienes muchas habilidades artísticas. ¿Tú? Este es otro dibujo. Ahí está el tren. Ahí se ve claro. Muy bonita. A mí me gusta más dibujar en digital. Hacía dibujos y me quedaba con esto. Pero eso es hacer trampa porque así no te esfuerzas con los lápices. A ver, chicos. Aquí hay otro dibujo. ¿Te pasaba? ¿Te gustaba? El último dibujo. Sí, creo que es este. No, creo que son dos dibujos más. Mira. Con perspectiva. Gustavo. ¿Usas perspectiva? Profesor. Y no hemos estudiado. Se me ha quedado. Este es el último. Mira. Podríamos estar en clases presenciales. Yo antes dibujaba hasta que intenté hacer un dibujo con perspectiva. No me salió bien y me frustré. Bueno. Ah, sí. Yo a veces también me frustro cuando algunas cosas me salen mal. Chicos, pero no. No voy a empezar a dibujar ser ciertos. A ver, pero no. Siempre. Chicos, pero no. Siempre sale bien a la primera, al primer intento. Si eso, tenemos todos que. La profesora se calló, parece. Sí, creo que sí. 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 Bueno, esa William. William lo dijo, ¿verdad? Oh, parece que la perdimos. Ya, chicos. Vamos a ver por finalizado. Nos vemos mañana. Ya escuchamos. ¿Ti Olga está por ahí? No, ya se cayó. Fue la caída definitiva. No, ahí está, ahí está. Ahí está. ¿Volvió? ¿Profesora está muteada? Ahí. Ahí sí, ahora sí. Chicos, el próximo miércoles me van a mostrar uno por uno lo que hicieron la clase anterior y la de hoy. Pero yo sé quiénes son los alumnos que trabajan siempre, que es Lucas, Damián, Gael, Gustavo, Damián, Violeta, Joaquín. Profesora, usted, ahí se equivocó usted, yo no trabajo siempre, hoy me dijeron a trabajar. Pero hoy día trabajaste, por eso está en antepoca él, lo hiciste muy bien. Profesora, a mí no, o sea, yo alguna vez, o sea, no siempre yo, o sea, hoy día quedé un poco atrasado. Profesora, mire, para ahora, junto a esto, sigue hablándole a William. Profesora, junto a esto le aviso al profesor David que para terminar la clase, que termine de grabar ya, porque ya nos pasamos. Y la otra cosa es que te quería decir también que el tío que pudiera, que ahí se diera un tiempito para preguntarle al profesor David si es que podía ayudarla a crear el classroom de... Ah, se cayó, se cayó otra vez. Franco, sí. Ahí está, ahí está. Ahí, qué bonito. Entonces, profesora, para que ahí le pregunte al profesor David que si le ayuda a estudiarte en tecnología. Sí, no te preocupes, yo creo que el segundo semestre, ¿ya? Oye, Elía. Elía, Elía, disculpa, no te había notado, que es muy bonito tu trabajo. Profesora, me quedé sin colores, ¿qué hago? Repítelos, pero que no te queden juntos. Ya. Elía, te quedó muy lindo tu trabajo, Gaela, a todos. Hoy día se pasaron, chicos. Estamos terminando la próxima... Mira qué bonito eso. Elía, entonces para la próxima clase, le tenemos que mostrar lo que hicimos en la clase anterior de artes, de esos círculos, pero el que hicimos hoy día lo tenemos que vegar. No, 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 ustedes lo colocan sobre la hoja y pintan los espacios. Solo eso. Y guardan lo que hicieron hoy día. Eso lo guardan. Yo... Damián, me lo van a mostrar de nuevo, ¿ya? Y los niños que no aparecen en pantalla, yo les voy a pedir que aparezcan ese día para que me muestren los trabajos. Yo sé que están trabajando, pero como no los veo, Franco me decía que trabajaba así, yo sé, Frank. A mí a veces me pasa algo, que yo a veces he estado incógnito, porque yo todavía no estoy como completo en el curso, porque no he visto, por ejemplo, al Vicente Palma Real, no he visto al Vicente Palma Real, eso. Damián, solo los espacios, Damián, donde recortaste solo los espacios. Ya, chicos, cuídense mucho. No, pero... No, pero... No, pero... No, pero... No, pero... No, pero tenemos que pintar eso por toda la hoja. Profesor David, nos vemos mañana. No, pregunta. A ver. Una cosa que le quiero decir. ¡Oh, qué bonito! ¡Qué bonito, Lucas! Tía, pregunta. Dígame. Dígame. Lo estaba haciendo, por lo que se puso en la cámara, ya que tengo en barraca mi pieza. Y estaba haciendo esto, entonces tengo que pegar esto, o sea, no, tengo que... Esto ponerlo así y hacerlo en toda la hoja. Abajo, claro, con otro color. ¿Ya? Ya. ¿Ya tu nombre, tu nombre? Matilda Soto. La Matilda. Ya, Matilda. Chicos, nos vemos el miércoles. Una cosa, una cosa. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!